Simplemente gracias, y siempre estaré orando por ustedes también, por cada uno me acuerdo en los momentos que pasamos, y es una alegría verlos juntos aquí, y simplemente gracias, y deseo que Dios realmente, si hoy podemos compartir un ching, de lo que es la alegría de estar juntos como hermanos, los osos y salvados, imagínense cuando venga nuestro Señor, y que podamos vivir totalmente con Él, y hoy solamente es un anticipo lo que ha de venir, y es ahí donde yo siempre quise dirigir la mirada a ustedes, como lo hace el Pastor Té, como lo hace el Pastor Walter, y es allá, a la cruz de nuestro Señor, porque ahí está nuestro Salvador, y es gracias a Él que nosotros podemos estar juntos, congregados, y tener el mismo amor del mismo Señor, sea que ande millones de kilómetros, de aquí a Argentina, de aquí a Brasil, en donde sea, tenemos un amor de amores que nos une, el mismo Espíritu, y aquel que nos va a dirigir hasta Cristo Jesús, hasta su regreso, para que disfrutemos la vida eterna también, entonces yo quiero compartir también el regalado a ustedes, una canción que quizá algunos la conocen, quizá algunos no, pero así expresa, expresa el cariño que yo tengo a ustedes también, y esto se llama Sagrado es el Amor, que nos ha unido aquí, a los que oímos del Señor, la voz.